La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Felipe que tiene 15 años y Felipe que va a cumplir 3 ahora en febrero Mi hija quiere ser pintora artística y mi hijo quiere ser médico Estos sueños son posibles y todo esto me lo ha dado mi trabajo Me levanto todas las mañanas, a las 4 de la mañana Recorro una gran distancia para llegar a mi lugar de trabajo y trabajo muy duro Yo en la mina tengo cargo de operadora de maquinaria pesada En cambio en la distracción de alto tonelaje Siete días completos que estoy allá y después bajo por siete días de descanso Durante los siete días de descanso vamos al cine, vamos a jugar a pelota, vamos a la playa Tratamos de que todo el tiempo que esté en el descanso disfrutarlo juntos Me gusta correr, lo que me ha enseñado es que para que tú puedas andar bien Tienes que tener un método de trabajo y buena constancia De salir a entrenar prácticamente casi todos los días para poder lograr el objetivo En mi trabajo lo principal es la seguridad, es una tradición que todos compartimos La disciplina y atención a detalle y lo otro importante, el trabajo en equipo Cada aporte, cada persona nos lleva a la meta final, hacer un trabajo bien hecho Es lo que nos permite volver sanos y salvos a nuestra familia Gracias a este trabajo he podido surgir y tener mis cosas La importancia es que mientras esté trabajando ellos van a tener buena educación Van a tener salud y van a estar en una vida mejor, una buena calidad de vida Es importante porque también así ayuda a los niños de escasos recursos a salir de donde están A lo mejor a formar otro futuro, a tener otro tipo de meta No meterse en la droga, en el alcohol, ayudarlos a surgir de donde están Cuando supe que nuestro medal tendrá un rol en los juegos, me sentí tan orgulloso Una pieza que es producto de nuestro esfuerzo, que para siempre reposará sobre sus corazones No importa la posición que obtenga o la medalla que obtenga Sé que una parte de mi trabajo va a estar en un buen lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!